Archivos Miedo Alerta China China está viviendo el verdadero terror Según reportes, hay tantas personas sin vida que ya no saben qué hacer con ellos Y es que hay filas y filas y filas para poder cremarlos Y es que ni las funerarias ni los crematorios se están dando abasto ¿Pero qué está ocurriendo? Bueno, el mundo vivió una terrible enfermedad Pero mientras la mayoría de países tenían los hospitales desbordados Y las funerarias a todo lo que daban China no Y es que ellos habían tomado una decisión drástica Un confinamiento total Incluso hubo momentos en que ciudades completas con millones de personas Fueron cerradas Y nadie podía salir de ellas Ni entrar Incluso sus habitantes no podían ni siquiera salir de sus casas Pero gracias a las restricciones y a los bloqueos China tenía muy pocos contagiados Casi ninguno Y mucho menos fallecidos Parecía que lo habían controlado bastante bien Pero el tiempo comenzó a pasar La gente en el mundo comenzó a enfermarse y a sanarse Otros en cambio con las vacunas Sin problemas salvaron la vida Y así poco a poco el mundo regresó a la normalidad Incluso por fin se celebró un evento mundial La Copa de Fútbol Donde miles se reunieron Y obviamente los chinos observaron todo esto Y entonces dijeron Si el mundo regresó a la normalidad Nosotros también queremos Es por eso que hace poco que llegó una nueva ola Los chinos ya no quisieron restricciones Incluso dijeron que preferían no vivir A no tener libertad Y hubo tantas protestas y manifestaciones Que el gobierno tuvo miedo Y por esa razón Decidió relajar las restricciones Y como mandar un mensaje Cada quien que se haga responsable de su propia vida El problema según expertos Es que China no avanzó radicalmente con las vacunas Y además Como la mayoría de chinos no se había contagiado Tampoco tenían protección natural Es así que China comenzó a vivir Pero de una manera más perturbadora Lo que el mundo vivió cuando llegó la nueva enfermedad Pero ¿Por qué digo más perturbadora? Bueno, por dos razones La primera Porque ahora si hay vacunas No era como antes Donde el mundo no las tenía La diferencia es que los chinos No se han vacunado Es así que podrían estar protegidos Pero no lo están Pero el problema es mucho mayor Ya que actualmente el virus Es mucho más contagioso Y sí, según expertos Para la gente vacunada O la que ya se contagió No es tan grave Pero en cambio Para los que no se han vacunado O los que no se han contagiado Podrían vivir esto de una manera Más radical Más fuerte Más brutal Y más letal Ahora bien ¿Qué tan grave Es la situación de China? Bueno En las últimas 24 horas Se calcula que se han contagiado 37 millones de personas Recordemos también que China Tiene a uno de cada siete habitantes del mundo Sí Son muchísimo chinos Bueno Pues también se calcula Que en los primeros 20 días de diciembre Casi el 20% de la población de China Se contagió Así tan rápido avance Es así que aquí también está el problema No se puede atender a todos La situación es tan alarmante Que se acaba de revelar Que China ha confiscado La producción de suministros médicos De algunas farmacéuticas Para obtener medicamentos básicos Y test de diagnósticos Para poder ayudar a su población La situación es alarmante en China Y según expertos Podría ser lo mismo que vivió el mundo En tres años Pero tan solo En un par de semanas De un momento a otro Millones de contagiados Y millones de personas sin vida Ahora bien Como te lo he comentado anteriormente ¿Por qué esto genera tanta preocupación A nivel mundial? Bueno Por dos razones La primera Porque China Es la fábrica del mundo Y si actualmente Hay un problema económico A nivel internacional Si China deja de trabajar Golpea a toda la humanidad Y la crisis económica Que se está viviendo Va a explotar Y en segundo lugar Cada vez que una persona se contagia Existe la posibilidad De que el virus mute Y también La posibilidad De que una de las mutaciones Sea mucho más contagiosa Y más letal De las que hemos conocido Y que incluso Puede asaltar A las vacunas Es por eso Que los ojos del mundo Ven a China Y lo que observan en China Es el verdadero terror Ahora dime ¿Tú qué piensas? Alto Antes de irme Te espero en mi canal Tu Cosmópolis Donde te muestro noticias Impactantes Y la verdad sobre ellas Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Chau